Andale Los prófagos de Nago León Y los similares El último cartucho En un rajito apartado Allá en lo alto del asiel Y de un hombre doy al lado Como si fuera una fiera Siempre baja pa'l poblado Sin que nadie lo supiera Contando un caballo cerco Casi siempre se veía Tal vez buscaba un cariño Que tanta falta le hacía Era la flor más hermosa Que hacía en la Santa María Un sueño más anhelado Por fin se le realizó Y en alcanza de sus caballos Al San Joven se llevó De su forma a su familia Y no se le concedió Y se escucha hasta el rancho La Gloria ¡Hunta Nebulión! Hasta aquí a Nebulión Tenía cuentas pendientes con soldados y rurales El gobierno lo buscaba desde que vivían sus padres Él por su parte deseaba olvidarse de esos males Aquella noche de octubre los soldados lo rodeaban Tal vez pensaba rendirse y le mataron su amada Hacía estragos con su rifle a todo el que divisaba Esto les va a salir caro y nunca van a prenderme Yo no les doy ese loco jamás podrán fusilarme Con el último cartucho yo solo voy a matarme